Venga, que esta tarde tenemos invitado a Chiquetete, así que le vamos a dar ya la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, niño? Un placer de verte por aquí. ¿Todo bien? Encantado. Igualmente, que nos acompañes. ¿Qué haces por Barcelona estos días? Bueno, yo en Barcelona vengo mucho, pero hoy precisamente he venido a estar con ustedes y a ver un amigo de mucho tiempo, justo, y bueno, también para ver si podemos traer muchas de las cosas que estoy montando junto a mi gran amigo Chema, que tenemos Sport Music, y llevamos flamenco, llevamos a Chiquetete, llevamos a estos niños que están cantando en Andalucía, que están haciendo furor, y en definitiva a ver amigos y a decir a nuestros amigos, aquí tenéis esto. O sea que estás trabajando, vamos, que no para Chiquetete. Sí, estoy trabajando. No, para. Es que no hay más remedio, no quiero decirlo, pero ya con cierta edad, la verdad es que puedes programarte menos por mañana, porque hoy son 66, pero con 75 años no puedes ir pensando voy a hacer, voy a dejarlo. No, no puedes dejar nada. Y tienes que divertirte en lo que te gusta. ¿Y a mí qué es lo que me gusta? El cante, el baile, la guitarra, el cine, cosas que yo más o menos he tocado. Y es lo que estoy haciendo ahora, canto, pero además busco gente que cante bien. Y yo de eso entiendo un rato. Sí, o sea que vas echando el ojo por ahí. Y además con Shema, mi amigo mío y gente que le gusta el arte, pues lo que hacemos es eso, intentar buscar cosas, crear cosas, porque en estos tiempos tan malos, lo peor que puede hacer uno es estarse quieto cambiando canales. Hay que moverse y más musicalmente. Hace poquito, ayer antes de ahí te escuchaba en el disco del Canijo de Jerez, por ejemplo, que has colaborado ahí, has hecho un demita con él. Ahora voy a colaborar con unos chiquillos de aquí, vamos, son chavales, os digo chiquillos porque a los jóvenes allí, aunque tengan 27 años, les decimos chiquillos, que son los sobrinos de Pérez, fallecidos. Así que, recientemente, voy a colaborar con ellos y no sé si vamos a hacer, bueno, no digo nada porque no me quiero adelantar a ellos, pero uno de los temas míos los vamos a versionar por rumba con ellos. Además que cantan a comerse. ¿Podría ser esta cobardía? Probablemente, probablemente. ¿Qué significa esa canción para ti, Chiquetete? Bueno, para mí y para una cantidad de gente tan grande que han vivido, que han crecido, que se han casado, que han tenido hijos con esa canción, escuchando. Y además sus padres de chico se la ponían, porque la cobardía tiene 40 años, vaya a creer que tiene. Y además suena tan actual, los arreglos, porque tú sabes que hay canciones que pegan mucho, pero los arreglos se quedan un poquito atrasados, atrasados en el tiempo, ¿no? Porque más, y la cobardía, el volver, yo he tenido la gran suerte de un compositor fijarse en mí, y bueno, yo le he ayudado mucho, pero él me ha ayudado mucho también. Y componer, para mí, y tener, pues yo puedo tener fuerte, fuerte, 30, 40 éxitos. ¿Tú hueles los éxitos? ¿Los hueles? Yo, Saulo García, te voy a hacer un secreto. Cuando grabábamos mi primer disco, mi segundo disco, mi tercer disco, el de Sevillana, ¿sabe quién le ponía el disco? Primero, primero, nos reuníamos allí en la casa de disco, y decían, bueno, después de una semana, tardábamos más en decidir que en grabar. Bueno, pues estos dos, me iba con los dos temas, ¿sabe a quién se lo ponía? A quién. A mis dos niños chicos. Ajá. Y no le decía nada. Y a las horas, o al otro día, la primera fue, sale mi Antonio, te quiero, niña, te quiero. Ay, te quiero, niña. Digo, este es el tema. La segunda vez, fue el, y tú. Tú, lo que todo me lo da, el niño. Tú, el, el, uuuh. Los niños tienen una intuición femenar. Yo siempre, se ha puesto de cara a, en aquella época, se sacaba los singles, con dos temas, y siempre, me los llevaba yo, los dos, después de, de reunir, de llevar gente al estudio, de llevar gente a la casa de discos, y todo el mundo, este, este, había una discusión. La que saliera cantando, el niño, esa era la buena. Esa era la buena. Y no me ha fallado nunca. Pues no eres el primero que me cuenta eso, Chiquetete, que se lo pone a los niños, y cuando, la reacción de los niños, dicen, ojo que aquí viene un buen tema. Oye, y cantándose bien, ¿es como Chiquetete estaba más a gusto, o Chiquetete se atreve con todo? Yo soy un señor que canta balada, pero que viene del flamenco, ¿no? Entonces, mi gran triunfo, además de, aparte de cómo canto, es mi forma de sonar, ¿no? El sentimiento que yo le he puesto a la balada, no creo que se lo haya puesto nadie. ¿Por qué? Porque yo vengo de una escuela donde el sentimiento es lo más importante, porque con el sentimiento se transmite, porque tú en el flamenco haces, ¿a quién le contaré? Tú no puedes hacer en el flamenco, ¿a quién le contaré yo las penas? ¿A quién le contaré yo la penilla que estoy pasando? Metiendo los riñones, ¿no? Y eso se lo he puesto yo a muchos de los temas que he cantado. Luego le he puesto una voz joven, fresca, con velocidad, ¿verdad? Yo empecé a cantar con nueve años. Entonces, me cogió mi mejor época, con 17 años, con 20 años, con 22 años. Empecé ya a incursionar. Y ahora todos los chavales jóvenes quieren grabar conmigo y yo. Encantado. ¿A quién has descubierto hace poquito que digas, pues estos chicos apuntan buenas maneras? ¿Pura rumba? Que grabarás con ellos ahora como lo decías. Sí, estos chiquillos de aquí, de Barcelona, pues me han dejado satisfecho, porque lo hacen muy bien y además hacen rumba catalana de siempre, pero actual. Porque lo bueno del flamenco es que cuando hacen un cante antiguo y suena muy actual, dices tú, eh, esto vale. Porque no es lo mismo que tú dices, bueno, un niño joven no puede cantar así, tiene que cantar actual, pero no viejo. Y yo veo en estos chavales una actualidad rabiosa, eh. O sea, que apuntan buenas maneras, ¿no? Os van a sorprender. Pura rumba, apuntamos ese nombre. ¿Y qué más música escuchas, chiquitete, en casa? ¿Qué escuchas? Bueno, yo la verdad que ahora escucho poco, poco. La radio la pongo muy poco, porque allá abajo están poniendo una clase de música que a mí no me dicen nada. Todos cantan con el mismo patrón. El mismo patrón quiere decir que hacen la misma base. El bajo es igual, la guitarra eléctrica es igual, todo igual. Y todo es, ay, ay, y que te quiero, eh, eh, uy, uy, uy. No se lo entiende la mitad de las cosas. Hombre, eso no quiere decir que no haya cosas buenas. Pero que hoy promocionan una música que es lo que ellos quieren, que la gente acepte. No era como antes, que te dejaban soñar, te dejaban crear. Hoy no, te dicen, mira, queremos que usted cante funky. Pero yo, ¿por qué me canta funky? Si yo lo que quiero cantar es por Alberto Cortés, que tiene que ver a Alberto Cortés con un funky. No, no, porque tú con unas letras que digas, te voy a dar con la llave, me la llevo, la guardo, la tiro en un pozo y, bueno, eso es verdad. Y el agua me la devuelve. Y yo dice, bueno, y estas letras, ¿qué sentido tiene? Yo tiene una llave, me la devuelve el agua. Tanto ha llovido, tanto ha llovido para que el pozo, ¿no? Te digo eso como un ejemplo, no tiene nada que ver. Es un disloque, lo acabo de decir, pasado de funky y esto, pero es una muestra para que la entiendan la gente. Hoy no dejan que seas tú. Y eso no puede ser. A todo el mundo no se le puede poner un mono colorado y decirle, tú eres del Sevilla. ¿No? Oigan, miren ustedes, yo soy del Betis. Pues ahí es donde voy. ¿Y tú, chiquitete, que eres del Sevilla o del Betis? Yo del Betis y del Madrid. También soy un poquito culé. A la vez, te va a quedar bien, claro. Porque mi compadre, no, no, porque mi compadre es César, su padre, que en paz descanse, que lo conocí. Yo me reí mucho aquí con él, cuando ya dejó de jugar fútbol, vi Oscar, y me he encariñado, he visto partidos en el parco, con él, con el padre, con César, y quiera que no, algo, pero es que yo no había engañado a nadie. Yo antiguamente, todo el mundo era del equipo de su pueblo y del Madrid, porque lo que se veía por televisión en blanco y negro, hace 40 años, era más el Madrid que el Barça. Ahora está cambiando bastante. Hombre, ahora ya, gracias a Dios, hay una igualación, ¿no? Pues es. Que es lo que no había antes. Pero te pasa igual que en el cante. Sí. Esto pasa igual que en el cante. Pero vamos, que yo, a mí me gusta el fútbol. Yo jugaba muy bien el fútbol. No lo quería decir. Era muy flojo. ¿De qué jugabas? Era muy flojo, de extremo. Y corría menos que una tortuga. Era un poco de rimelo. Era un poco de rimelo. Ahora hacía así, ¡eh! ¡Bum! Al pie. Y los penaltis los tiraba. ¡Oh! Me hacía en fotos. Vamos, que tú como Julio Iglesias, ¿no? Me hacía en fotos y todo. Eh, como Julio Iglesias. Anda que no, vaya dos. Digo yo que aquel Volveré, que bonita canción, que luego la grabaste con Manolo Escobar. ¿Aquello cómo surgió de grabarla con Manolo Escobar? No, lo que pasó yo, yo grabé el Volveré, que es de Llepero. Entonces, el Volveré tuvo una incidencia grandísima. Entonces, hubo que hacerla con mucha gente, con unos menos, con otros más. Pero el Volveré ha sido una canción que ha caminado sola. No ha necesitado esa marca que pone el dinero, que pone esto. Son temas, mira, hay temas que caminan a través del dinero. Y claro, tres años, cuatro años, cinco años, dándole leña. Ahora lo coge este, ahora lo coge el otro. Oye, pero sin embargo hay canciones como La Cobardía, La Puerta de Toledo, Mare Manuela. Es que yo te puedo ir inventando Corazón, Nacero. Hombre, ten cuidado que yo tengo más de 40 discos hechos. Y he tenido la gran suerte de encontrar a Paco Cepero, al ceporro, como yo lo dije. ¡Ceporro! ¿Me entiendes? Que ha creído mucho en mí, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho un tándem. Un buen equipo. ¿Qué estás preparando ahora? Pues mira, ahora estoy preparando un disco y tengo fe en un tema. Sí. Porque es tan sencillo. Yo le llamo la difícil facilidad. Ajá. Tiene un estribillo que no quiero compararlo con otros, bueno, quiero inventar nombres de otras canciones de otros, pero de unos que están dando mucho la lata, que son de dos hermanas. O este tema, si se apoya bien, encuentro, y el momento muy importante, mira, tiene un estribillo que hace, mira, el tema es, a ver si me acuerdo ahora, y es una cosa rociera, y el estribillo es, que lo canta todo el mundo, es. Tri, 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 triana, como me la recuerdo, se me parte el alma. Tri, tri, tri Tri, 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 tri Triana Como me la recuerdo Se me parte el alma Eso he cantado Detrás de la Virgen del Rocío Con mucha gente O sea que tú a ese ya le has puesto el ojo A ese tema ya le has puesto Y esto cuánto va a tardar Ya no hago la vuelta Más contigo Me siento en la candela Y juego contigo Me siento en la candela Y con los pies juego con la arena Dibujo un corazón Y me acuerdo de ella Tri, tri, tri Tri, 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 tri Triana Es una cosa que todo el mundo A ver, ¿qué te digo? ¿Y nos vas a hacer esperar mucho o qué? Hombre, yo estoy intentando He hablado con Chema Y a ver si podemos Inyectarle Lo que hay que hacer Yo ir a todas las emisoras Todas las radio Todas las televisiones Y bueno Y buscar Un esponsorcito o dos Para que el tema Tenga el sitio que debe Tenga el sitio que debe De tener Y yo creo que va a ser un triunfo Que bueno Oye, ¿y cómo fue la gira de Gitanos con Parrita y Moncho? ¿Cómo fue aquello? Mira, la gira de Gitanos te puedo decir que yo todavía Estoy sorprendido Sorprendido porque se logra hacer un espectáculo Sin nadie que ponga ni un duro Sino los propios artistas Poniéndolo de su bolsillo Ensayando Pagando Trabajando Trabajando Cantando Todos los días Se logra un éxito tremendo Y llegó el peporrazo Se actúa La primera actuación Luego teníamos Chema Nos tenía contratado cuatro cosas Y de pronto me dice Chema Oye, ¿me han llamado? Diciendo que esto no se hace más Que no se hace más No Pero todavía estoy por saber Quién Paró todo esto Yo no he querido Ni preguntar Ni saber Bueno, pues Se ha parado Pues Dios no habrá querido así Pero es que era un espectáculo Para haber Arrasado En este país Y en muchos más ¿Qué canciones de otros artistas? Porque tres hombres Que cantaran Porque Dios cantará Porque ahora mismo Moncho Pobre está malujón Y no puede cantar ahora mismo Pero que yo creo que Moncho Dentro de un mes o dos meses Si Dios quiere Estará ya Plenitud Y cantará como él sabe Modulando De esa manera genial Que no hay otro Parrita también por otro lado Pero los tres juntos Eso Yo cuando decía Que iba a cantar con Parrita Y que iba a cantar con Moncho La gente no daba crédito Pero lo vais a hacer Nada más que en Barcelona Querían venir La gente a Barcelona No hombre Si vamos a Bara Aquí a Sevilla Tranquilo Alucinando Somos tres Como te diría yo Tres poderosos Caballos De pura sangre Que bueno Ya con cierta edad Hemos cogido más estilo Hemos cogido más pureza Hemos cogido más sabiduría En todos los sentidos Pero cantamos muy bien Los tres ¿Y con quién te hubiera gustado cantar Que nunca lo has podido hacer? Pues mira A mí me hubiera gustado cantar Con mucha gente Porque con Olga Aguilló Después de lo que me dijo Olga Aguilló La última vez que estuve aquí Mi amor Vente Vente para México Eres nuestro Nuestro cantante Gordito ¿Por qué no te vienes? Si no tenemos cantantes Se nos ha muerto don Pedro Don Pedro Vargas Se ha muerto este Vente con nosotros Que era nuestro cantante Con ella Que yo la adoraba De siempre Pero diciéndome eso Una mujer que yo Nunca había conocido De cerca de esto La había admirado siempre Igual que Moncho La admiraba Moncho me dice Como canto Parrita Para mí Con todo Con todo Que canta bien Si es que hay Gente que canta muy bien Que modula muy bien Hay Hay un gran peligro Que hay mucha gente Que chilla Y chillar no es cantar Modular Si es cantar Pues nos quedamos con eso Chiquetete Oye que ha sido un placer Tenerte esta tarde Aquí con nosotros Que te hayas acercado hasta aquí Te esperaremos De vuelta Con ese disco nuevo Y ya vendremos Con varias cosas Que estamos montando Y ya verás La que vamos a formar Otra vez por aquí Chiquetete Pues nos quedamos Con una de tus canciones Así nos vamos Así acabamos el día de hoy Así que Esperamos a la gente Mañana Que volveremos en directo A las seis Y recordando una de las canciones Uno de los éxitos De Chiquetete Uno de los tantos Uno de los tantos Chiquetete El que tú quieras Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 a vosotros también Hasta mañana Chau